Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Las lecturas bíblicas de este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario están centradas en el cumplimiento de la voluntad de Dios, manifestada en su palabra y su ley de santidad, justicia y salvación. Con actitud de espíritu, nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en ti, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera al demonio Calma los vientos y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con su Espíritu Santo Mis queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a este domingo 22 del tiempo ordinario Bienvenidos todos los aquí presentes y los televidentes Participar de esta Eucaristía con fruto Escuchando la palabra En donde hoy se nos va a hablar de la verdadera religión De la auténtica religión Y no se nos va a brindar el pan de vida Para poder fortalecernos en esta fe Vamos a pedir al Señor primero perdón Acercarnos a Él reconociendo ante Dios Y ante los hermanos que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que el pecado de Dios De pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pásalos por él amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo. Tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por él amados. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien. Siembra nuestros corazones el amor de tu nombre. Para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros. Y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. En esta primera lectura que escucharemos a continuación, Moisés exhorta al pueblo de Israel al cumplimiento de la ley. Él hace un llamado a esta nación para que sea un pueblo obediente y sabio que cumple los preceptos del Señor. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando, ni suprimáis nada. Así cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que cuando tengan noticia de todos ellos dirán Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? Y ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en su tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? En esta segunda lectura, tomada de la carta de Santiago, nos da un valioso mensaje. Nos dice que la palabra de Dios requiere de acción práctica y vívida. No debemos limitarnos solo a escucharla. Debemos ponerla en práctica ayudando a los necesitados en medio de sus tribulaciones. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del padre de los astros en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta. Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. El Evangelio de hoy nos revela la importancia de seguir los mandamientos de Dios. A través de esta palabra, el Señor nos invita a no aferrarnos a las tradiciones humanas que conducen a la perdición y al pecado. Nos ponemos todos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Atentos a escuchar bellas palabras y anhelos y vidas. El Evangelio nos dice que aceptando a la hermana es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo. Que nos indique el camino y con sus lindas palabras quiere a todos salvar. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús. ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, bien, profetizó Isaías, de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me han dado está vacío, porque las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces, llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy, evidentemente, todo ha versado sobre la ley. La ley es un elemento importante en el ser humano. Puede que no sea absoluto, puede que sí, dependiendo de cuál ley. Aquí tenemos que entrar bien, en profundo, cómo se está entendiendo la ley, cómo la va a entender Jesucristo, y cómo la va a enseñar el verdadero maestro de la ley. Porque Dios dio a su pueblo unos mandamientos. Deuteronomio 4. Ahí está a punto Dios de entregar las diez palabras de la ley. La Torah de Barim. Las palabras de la ley. Las palabras de la enseñanza. Son como quien dice los diez principios básicos. No matarás es un principio básico. Después la ley será en que pasará, puede versar alrededor de esto, pero el espíritu de la ley está en un principio, tiene que estar basado en un principio que es no matarás, no robarás. Después, se puede determinar si pasa aquí, si pasa allá, que es lo que ocurre. Se puede ir yendo a los detalles para entonces poder cualificar a la persona, no en base al principio, eso que llamamos mandamientos, sino en función de la ley. La ley tiene que ir obedeciendo al espíritu del principio. Hay principios que no pueden cambiar nunca. Nunca podrá ser, matar algo permitido y algo que pueda promoverse. Como robar tampoco. Y así con muchas y con todas unas y cada uno. El adulterio. Y así con cada uno de los principios de la ley. Hay principios que no podrán cambiar nunca. Después, las leyes tienen que ir acomodándose para poder obedecer a ese principio. Y si se desvirtúan, entonces esa ley no sirve. Y si violenta ese principio, la ley no sirve. La ley, si es injusta, si ya no observa la justicia de Dios, entonces ya no es ley. Como decía San Agustín, una ley injusta no es ley. Y así tenemos que entenderla nosotros. Y por esto, aquí dice una cosa muy importante. Dice, no le quitan, no le quiten ni le pongan nada a esa ley que yo voy a darle. Esa no es ley, no son las leyes de Moisés, sino son los principios básicos. No matarás, no le añada nada. No matarás a menos que, no le añada nada. Porque el principio es no matarás. No robarás, a menos que tengas hambre, no matarás, lo robarás. No robarás significa este es el principio. Y así tenemos que aprender a entender que hay principios que no se mueven. Y sobre ellos podemos entender que hay estabilidad en el concebir, buscar, obedecer a Dios. Y establecer un sistema adecuado de leyes si obedecen a los principios, que son los diez mandamientos. Entonces, no le añadas, no le quites nada del espíritu de la ley. No me le cambies a la ley su sentido. No le metas una ley menor al principio, porque si no hay problemas aquí. Un ejemplo, estamos hablando en el aborto. No matarás. Dice, pero si fue una violación, entonces se puede matar. Claro, porque entonces, entonces hay un principio de defensa de un honor de una mujer. En función de él, se pretende entonces subsanar esa ley en función de que se elimine la vida. Entonces, se viola el principio básico. Y así por el estilo, no se puede hacer con ninguna de las leyes. Y por eso, esto es muy serio, porque nosotros, muchas veces lo que podemos tener la actitud es que la ley es lo que a mí me conviene. Y cambio las leyes según me convenga. Si en un momento no me conviene que se cambie incluso la constitución, los principios de un país, pues no lo cambio. Pero si me conviene, lo cambio. Entonces aquí no hay la estabilidad de poder entender un principio de leyes sobre las cuales tenemos que aprender hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir. Es decir, el presidente de la república hace cuatro años decía, no, la reelección no es posible porque está prohibido en la constitución. Está prohibido. Y sabemos muy bien que ahora, ni siquiera hacerlo de frente, sino con un engranaje de personas, ha hecho lo que ha querido. Y dice, no, solamente una vez más. ¿Y quién dice esto? Si la ley es así de relativa, ¿y en el 2020 qué será? ¿Y en el 2024 qué será? Lo que quiera, si cambiamos la ley. Entonces nunca tendremos un principio estable que nos dé una capacidad de prever en el futuro cosas, ni en economía, ni en política, ni en la sociedad, ni en la cultura, ni en nada. ¿Por qué? Porque todo irá cambiando según lo que a nosotros nos convenga. Y entonces no hay principios estables sobre los cuales planificar y ver lo que se va a hacer. Entonces se le acercan a Jesús. Entonces ya cuando Jesús llega, en el mundo de Jesús, ya los judíos le han añadido 600 leyes a los principios, a los 10 mandamientos. Le añadieron 600 y pico de leyes. Una de ellas era, hay que lavarse las manos siete veces antes de comer. O sea, si se te imagina, siete veces, una y dos, tres, o sea, no digo una ni dos, ya dos. Uno dice, hermano, ¿qué le pasa? Que no está bien el jabón. Pero no, siete veces. El número siete, que significa la plenitud, significa que hay que comer, y suena tan bonito esa ley, hay que comer con toda la pureza, con la plenitud de la pureza, siete veces limpia las manos. Y Jesús dice, ¿y el corazón? Que es de allí donde está la sociedad. Una religión externa solamente muestra las apariencias. Sitios bonitos, mucha, mucha pompa. ¿Cuántas bodas se celebran aquí que son una ofensa a Dios y a un país como nuestro? En donde se gastan millones y millones en una boda de un minuto. Todo por una fotito y por una cosita que, para que parezca todo rimbombante, que yo pareciera como si estoy bollante. A lo mejor no está, pero vaya. Entonces, este culto, cuando uno encuentra una de estas celebraciones, y uno ve que cuando entra la novia, cuando comienza la celebración, que está todo el mundo, está ahí rezando por los futuros esposos. No, está con el foto, tomando la foto. Todo el mundo tomando la foto. A nadie le importa, parecería como si a nadie le importa que vinimos. Le hemos venido a bendecir a una pareja que ha establecido una alianza en el Señor y que bendecimos a esta pareja para que haga un matrimonio cristiano. No, no. Externamente no. Estamos nosotros en cualquier cosa, en la epidermis, afuera. Un culto vacío. Un culto que no da vida. Porque un culto que está fijándose cómo está vestida, mira la señora esta cómo vino vestida. Mira cómo viene a la iglesia. Pues mire, si no va así, ore por ella. Ore por su corazón. Porque su faldita no se va a alargar porque usted se enfade, sino porque usted ore para que ese corazón entienda cuál es el espíritu de venir a un templo. Así. Comencemos por de adentro para afuera. Porque es de adentro para afuera que ocurren las cosas grandes en la vida del cristiano y en la vida del creyente. Y por eso Jesús no le hace caso. Le llama tradiciones humanas. Pero es que lo dijo, lo dijeron los padres, los mayores, sí. Pero eso lo añadieron y no tiene nada que ver con la verdadera pureza. Búsqueme en qué mandamiento está eso. Que hay que lavarse siete veces las manos para comer. Eso es una manera de usted alardear, de que usted se cree más santo que el otro. Pero la verdadera religión, como dice aquí Santiago, es una muy clara y es la caridad. Es atender a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Si usted hace eso, usted cuida al pobre, si usted de veras atiende al que está en la indigencia, si usted de veras es caritativo con el otro, eso es la verdadera religión. Por eso Jesús va a estar constantemente apelando a la práctica. El cristianismo es una religión que solamente se puede demostrar en última instancia en la práctica. Por eso le dice Santiago, no se limiten a escuchar la ley, limitándose a ser oidores de la ley, sino que esfuércense para practicarla. Porque si es una gran verdad, el principio que me dan es una gran verdad, no matarás. Aquí hay una interesante, en el evangelio de Mateo, hay una interesante discusión. Cuando Jesús va a comenzar a radicalizar la ley y le va a dar el verdadero espíritu, se les dijo no matarás, pero yo les digo, y aquí Jesús viene a entrar en el verdadero principio del no matarás, pero yo les digo que cualquiera que llame imbécil a un hermano suyo, ya ese es reo de muerte. Porque ya la violencia contra el hermano es la que desencadena y desemboca en el matar. Ya enfadarse y odiar a un hermano ya es casi matarlo, ya es camino hacia matarlo. Y usted se está encaminando hacia violentar esa ley. Se les dijo, y así comienza con uno y con otro, honrará a tu padre. Pero ustedes vienen aquí al templo y compran esa honra y simplemente lo que deben dar el padre se lo dan aquí al altar. Y ustedes lo que están olvidándose de honrar al padre y a la madre. Y así con cada uno de los mandamientos se les dijo no cometerás adulterio. Usted sabe la gente que dice, los varoncitos en nuestro país dominicano que dicen, yo no comité adulterio porque yo, oye, al final el Señor hizo de todo menos acostarse con ella. Y entonces Jesús viene a decir, cualquiera que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya está camino, ya está en camino de, aunque no llegue, no hace falta acostarse y tener un hijo para no haber cometido adulterio. El adulterio es otra cosa, es una infidelidad del corazón con respecto a la mujer con la que el hombre ha hecho un compromiso de vida. Y la mujer también, claro. Entonces por esto, aquí tenemos que entender el verdadero principio para que nos ayude a nosotros a encontrar situaciones que puedan ser edificantes para nosotros. Y sobre todo comenzar por una religión que limpie el corazón. Por eso Jesús apeló a un principio muy duro de Isaías. Qué bien profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero mi corazón, su corazón está lejos de mí. Qué cosa, yo creo que Jesús, Dios Padre, en alguna de esas misas nuestras, quién sabe, si nosotros levantemos el corazón, lo tenemos levantado ya el Señor. Amén, y repetimos como una gallareta, pero la pregunta es si hay contenido de fe en lo que estamos diciendo. Si de verdad que cuando yo digo creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de vida, yo de verdad estoy diciendo que yo vivo una relación con el Espíritu que yo he sentido que me ha dado vida. O simplemente, porque lo dice la liturgia, a repetirlo. La verdadera religión debe llevarme a una práctica en la que en mis obras yo pueda verdaderamente transparentar el espíritu del principio de los mandamientos de Dios. Los diez mandamientos de Dios, no la ley. Porque aquí hay que distinguir los mandamientos dados por Dios, que son principios que Dios reveló a Moisés. Y otra cosa son las leyes que se desprenden de esos principios, que algunos de ellos hay que revisar para que puedan seguir siendo más respetuosos del espíritu de la ley. Hoy día, no matar, ante una ciencia médica tan avanzada, hay que establecer más claramente qué es lo que es no matar. En aquella época, hace dos mil años, tres mil años, una pedrada, le pegó una pedrada y lo mató o no le pegó una pedrada. Pero en este caso ahora, donde la ciencia médica es más sofisticada, no es tan fácil decir matarán, no matarán, qué decisión toma para que no muera. O sea, porque la ciencia médica es mucho más compleja. Y así con todas las demás relaciones interpersonales, que son tan complejas que ahora tenemos que ir entendiendo desde un siglo XXI, que son, sin violar los principios, aprender a ir entendiendo cuáles son las cosas que nos llama el Señor a hacer hoy y cómo vivir hoy en este día. Entonces, por esto Jesús dice, mire, toda la suciedad que hay, no que era que llegó de arriba para abajo, que llovió del cielo. No, salió del corazón del hombre, el corazón del hombre corrompido. Ese hombre que ha sido, que se ha contaminado con el mundo, como dice Santiago. Hay mucha gente que puede entender mal, ¿qué quiere decir contaminado con el mundo? Quiere decir que, no, yo no puedo tocar nada, porque en la religión de judía no se podía tocar nada sin que se fuera manchado. Si uno tocaba un cadáver, quedaba manchado. Si uno tocaba a una mujer, tocaba a una mujer que estaba en menstruación, estaba contaminado. Y cualquier cosa que tocaba, uno estaba contaminado. Y había ollas que habían que limpiar de una manera específica, y así por el estilo. Y con tanta manchadera y tanta manchadera, el espíritu de la ley lo dice Santiago, que dice, no se contaminen con este mundo. ¿Cómo? Con el dinero, con el afán del mundo, de poseer el mundo. Esa angurria que tenemos nosotros a veces, que podemos querer tener mucho dinero, tener toda la fama del mundo, tener todo el poder, y tener todo eso. No se contamine, porque el que busca estas cosas se contamina. Buscar el poder a toda costa, contamina. Buscar dinero a toda costa, contamina. Buscar placer a toda costa, contamina. Todas esas cosas son los afanes del mundo, que cuando se buscan por encima de otras cosas, entonces hay un corazón que se llama un corazón contaminado, impuro. ¿Qué quiere decir la palabra puro? La palabra puro, muchas veces lo hemos sentido mucho en el sentido solamente sexual, la pureza. Pero la pureza, es una palabra que tiene que ver con la integridad. Cuando usted dice, jugo de china, jugo de naranja, 100% puro. ¿Qué quiere decir ahí? Que ahí no hay otra cosa que no sea jugo de naranja. Entonces, cuando usted habla de pureza, está hablando de integridad, de que usted es de una sola pieza, usted es solamente eso. Usted no es a veces esto y a veces esto. Usted no mezcla. Usted no hace acciones que son de una u otra manera. Sino cuando usted habla con pureza, quiere decir que usted no solamente nos roba, sino que usted es íntegro, usted es honesto siempre, en todo momento. Lo estén mirando o no le estén mirando. Eso es ser puro. Y eso es no contaminarse con este mundo. Y nosotros queremos que no tocó, que no me tocó, porque no me vieron. Si no me vieron, porque además es pecado si me vieron. Porque hay una moral aquí en el matrimonio, que si no me vio la mujer, entonces no pasó nada. Y entonces, y el que nos está viendo 24-7 todos los días y que nos creó para que viviéramos para él, ¿y en qué quedamos con ese? Y aquí viene el principio de una religión vacía. Cuando sabemos que en los secretos no vivimos la verdad, entonces poco a poco nos vamos desvinculando del culto hasta externo. Y el culto externo podemos hacerlo solamente como una manera de ganarnos el mundo también. Porque hay gente que para, hay para mucha gente que tiene un estatus en la sociedad, que ir a misa forma parte de ese estatus. Pero la gran pregunta es si vamos a ese culto a darle la verdadera adoración, el culto en espíritu y verdad al Señor. Que es a fin de cuentas a lo que nos llama. Ahora, después de 30, 40, 50, 80 años buscando los afanes de este mundo, ¿qué pasará con nosotros cuando tengamos que dar cuenta de todo eso que en los secretos hemos vivido? ¿Qué pasará con todo lo que en los secretos hemos mentido? A la esposa, al esposo, al hijo, a todo el mundo, al erario público, a todo, a la sociedad y a mí mismo. Porque a fin de cuentas, el que escucha la ley y no la pone en práctica, dice Santiago, se engaña a sí mismo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso dura un tiempo. Pero llega un momento en que la factura viene. ¿Dónde está todo esto? En otro de los pasajes de Jesús, dice, en una, que uno que se afanó por el mundo, que buscó graneros y tener todo, le dijo, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿De qué valió todo eso? En ese momento en donde Jesús radicalizó los años y años, en un momentico que dijo, espera, pasó un día y se acabó. O sea, si usted está engañando al mundo entero y quiere ganar el mundo, pase un día, pase un siglo, se acabó ahí. ¿De qué servirá eso? ¿De qué servirá ganar al mundo entero si al final de cuentas uno pierde el alma? Pero claro, el que ya está metido en este mundo no lo entiende. Hay personas que incluso a un sacerdote, me pasa a mí y le pasa a sacerdote, que hay gente que está metido, contaminado en el mundo, que le pregunta, cuando un sacerdote está buscando hacer cosas buenas, pero ese, ¿qué es lo que está buscando el sacerdote con él? Porque él cree que también en la profesión, en el oficio de sacerdote, el sacerdote está buscando un interés. Usted sabe los sacerdotes que se están matando en esos campos y en esos barrios por la comunidad. Y cuando usted quiere averiguar, no están buscando nada sino servirle al Señor. Pero eso le suena a chino, a japonés, a la gente que está contaminada del mundo y siempre trata, y me han preguntado a mí de persona, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como que algo desinteresado suena como que es absurdo. Ahí debe haber algo, cuando es realmente lo que debería ser siempre. Los sacerdotes en nuestro país, muchos de ellos son sacerdotes, muy entregados, y tenemos que dar gracias al Señor. Las religiosas que están metidas en los orfanatos, en las escuelas, en los hospitales, en los que el gobierno les deja, esas, eso es verdaderamente una bendición. La entrega de laicos, que en la vida diaria, en su trabajo, están entregados ofreciéndole lo mejor de sí mismos al Señor. Y que cuando vienen tentaciones y dificultades, son capaces de decir, no, 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 aquí está bien todo. Yo estoy con el Señor y no pasará nada. Seguiré siendo fiel al Señor, aunque nadie me vea. En un país como el nuestro, en donde la ley se viola, hay impunidad. La ley se viola, a nadie le pasa nada, solo al que no tiene quien lo defienda. Aquí la ley es la ley de la selva, esa es la que en la práctica se está haciendo, aunque haya un código muy bonito. La ley que no me gusta, vamos a cambiarla. La ley que a mí no me conviene, por si acaso, en un futuro, eso es peligroso, cuando nosotros no somos capaces de reflexionar, buscar qué es lo que nos conviene y después comenzar a hacer un camino y aprender a limitarnos con eso mismo que hemos reflexionado. Porque, ¿qué es la ley? La ley es una reflexión de cómo debemos caminar. Pero si nosotros a cada momento cambiamos la ley, la ley es una ley irreflexiva, que no viene de una reflexión, sino de una conveniencia. Y es triste cuando ocurre algo así. Cuando la ley ya no refleja el sentir de una sociedad, sino la conveniencia de algunos. Qué triste es esta crucifixión que le estamos haciendo a un sistema judicial y un sistema institucional como es de la República Dominicana, donde lo estamos crucificando con clavos de nuestra conveniencia, buscando no que la ley exprese lo mejor de sí, sino que la ley no me interrumpa a hacer lo que son mis planes que tengo en mente. Que el Señor nos ayude y que encontremos el verdadero espíritu de la ley para que nuestra vida de fe pueda ser una fe que pueda reflejar lo mejor de sí mismo. Y salga, así no lo peor de nosotros, sino lo mejor de nosotros, fruto de un corazón purificado por Dios, que quiere decir hecho uno, íntegro. De ahí salgan la honestidad, las buenas acciones, la solidaridad, la verdadera alegría y sobre todo la capacidad de ser unidos y de estar unidos en un mismo plan. Todos como una comunidad humana. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en todo esto. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos ahora a confesar nuestra fe juntos, unidos a todos los creyentes del mundo y diciendo, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de once pirata, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la Dora de Vida, que procede del Padre y de Vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma gracia y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y todos los obispos del mundo, por los sacerdotes y diáconos de Jesucristo, y por todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los gobernantes de nuestro país y de todos los pueblos, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica, en justicia y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los navegantes y los que emigran, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por esta santa asamblea reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien en nuestras comunidades, y por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestros padres, hermanos, amigos y conocidos, que han muerto esperando la resurrección, para que el Señor les dé el descanso eterno, y contemplen la luz de su rostro, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Y damos al Señor por todos los presentes y por todos los televidentes, por todo el país nuestro, por el mundo, para que podamos encontrar siempre los caminos de encontrar el verdadero espíritu de la ley, y tener la gracia y la alegría de poder vivir en ellas, en plenitud, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia, y concédenos por tu bondad aquello que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada, en torno al pan, en torno a él. Una mesa que no tenga horarios, mesas amplias con mucho lugar, platos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar. que la mesa reúna ilusiones y detalles de un mismo vivir. El sabor del encuentro y la fiesta crecerán como masa de pan. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada, en torno al pan, en torno al pan, vivir en torno a él. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, nos sienta a los hermanos de este sacrificio, para la gloria de su nombre, para la gloria de todas las maldades. Amén. Esta ofrenda Señor nos atraiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla por tu poder lo que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos que levantarnos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque dirige con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias, por medio de Jesús tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles, para cantar y proclamar tu gloria, diciendo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, en la tierra de su gloria. Oh, santa en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, santo es el Señor. Te glorificamos Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras, y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro. Él mismo a la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomate y comédate todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De el mismo modo, tomó el cali lleno de vino, te dio gracias con la plegada de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomate y bebé todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. 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 Mis hermanos y hermanas, Jesús se ha hecho presente aquí. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias a la muerte, proclamado por tu creación, ven en el nombre de Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a su derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro exobispo Nicolás de Jesús, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, vamos confiadamente a decir la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Recibela, recibela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Recibela, recibela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está el pan de vida, Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados, a participar de esta mesa. Adiós. Nacer parte del mundo, Dios, Dios, la bendez. Amén. 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 Cuerpo de Dios Cuerpo de Dios Que no se quiebre ante el dolor Que sea manso Que sea humilde Que sea capaz de dar amor Y morir por sus amigos Dame Señor Un corazón de siervo Un corazón de niño De pobre y de mendigo Un corazón Un corazón atento Un corazón que escuche Tu voz en el silencio En el silencio Yo no te ofrezco mi Jesús Sacrificios Ni oblaciones Solo te ofrezco un corazón Para que lo transformes Como vacía rompelo Como el barro Hazlo de nuevo Y con tu sangre Límpialo De todo Odio Y Pecado Amado Amado Espiritualmente Espiritualmente Esta Eucaristía Que el Señor nos ayude A entender la ley Amarla Por encima de todo La verdadera ley de Dios Y podamos encontrar en ella En el cumplimiento de ella En nuestra vida El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Demostrarse al Señor En Jesús puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor En Jesús puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Música 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 Gracias por ver el video.